Tienes marcado ese día en tu piel como una herida No pensaste que pasaría que me quieres todavía Es que soy difícil de olvidar y no, no puedes esperar Que yo de otra oportunidad, no, no, no me he podido olvidar Bebé, vivo en tu mente, ¿no sabes qué hacer? Pa' dejar de pensarme, pa' dejar de pensarme No me he podido olvidar, bebé Vivo en tu mente, ¿no sabes qué hacer? Pa' dejar de pensarme, pa' dejar de pensarme Quizás mejor hacer maleta, tomar un avión y que te pierda Quizás así, tú ya no piensas Que voy a estar de vuelta No hay mujer pa' reemplazarme Ni una vez pa' compararme No hay que esto pueda hacer Pa' dejar de pensarme No me he podido olvidar, bebé Vivo en tu mente, ¿no sabes qué hacer? Pa' dejar de pensarme Pa' dejar de pensarme No me he podido olvidar, bebé Vivo en tu mente, ¿no sabes qué hacer? Pa' dejar de pensarme Pa' dejar de pensarme Pa' dejar de pensarme Tú me sueñas cada noche en tu cama vacía Depertar sin mí, papi, esa agonía Es que siempre en tu mente, baby, cada día Soy tu fantasía Soy, soy tu fantasía No me he podido olvidar, bebé Vivo en tu mente, ¿no sabes qué hacer? Pa' dejar de pensarme Pa' dejar de pensarme No me he podido olvidar, bebé Vivo en tu mente en esa vez que sal Pa' dejar de pesarme 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 Pa' dejar de pesarme